LIMOSNERO DE AMOR Me llama LIMOSNERO DE AMOR Y YO SOY Fuiste muy canalla Al abandonarme Y tus labios mintieron Cuando a mi me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste sola Desde entonces me llama Desde entonces me llama LIMOSNERO DE AMOR Música Implorando tu amor Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llama Desde entonces me llama LIMOSNERO DE AMOR LIMOSNERO DE AMOR LIMOSNERO DE AMOR LIMOSNERO DE AMOR